Buenos días con todos. Primero, felicitarlo, presidente Luis Muentes, porque se nota el trabajo, se ve impecable la organización que tienen los árbitros, se nota que vamos a tener un buen año. Se ve, se palpa eso, podrán ver ustedes, miren la organización, necesitan uniformes, así deben ser las cosas. Hoy nos felicitamos por este tipo de cosas, que esperemos que en un futuro se vuelvan normales, porque así debe manejarse el fútbol. Una vez más, estoy muy contento, creo yo que este es un inicio de cómo deben tratarse las partes que participan en el fútbol. Hoy estuve en una reunión con los comisarios de juego y les expliqué lo mismo. La idea es que todos nos tratemos bien, todos entendamos dónde estamos, y que queremos mejorar el torneo de varias formas. Este es el inicio, creo yo que el arbitraje está empezando de una manera diferente, con el respaldo de la empresa privada, con el respaldo de la liga profesional, tienen todo para mejorar y aún creo que, como les dije en su momento, este es el primer paso, falta, y vamos a trabajar para eso. Felicitarlos, la verdad que es muy bonito los uniformes, creo que vamos a tener un torneo de lujo. Pensábamos que estábamos nosotros avanzando bien, pero creo que los árbitros no se dejan rebasar, están pasando, no quieren pasar. Pero los felicito, los felicito, la idea es esa, la unidad del fútbol ecuatoriano, por eso cuando usted me invitó me dudé en asistir, porque es la demostración de que vamos a empezar un año de la mejor manera. Felicitarlos a ustedes, a todos los árbitros, a la empresa privada, a la Cable, realmente es importante apoyar esto, pero ojo, van a ser bien representados. Vamos a tener un bragaño, de nuevo felicitaciones y a las órdenes. Gracias.